¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Sebastián Barría. Esto es Buena Mesa con los buenos muchachos. Me encuentro batiendo un poco de crema. ¿Para qué? Te lo cuento después de esta causa comercial. ¡Vamos y volvemos! Ya, estamos de regreso. Más o menos el tiempo que te demoras en batir una crema refrigerada o en el congelador por lo menos por una hora y media semi montada. ¿Notas que caen como botones de crema? Eso es lo que buscamos. ¿Por qué queremos eso? Porque hoy día vamos a preparar unas tostadas francesas. Una tostada francesa en realidad es una preparación derivada de un subproducto como el pan. En este caso nosotros utilizamos un pan de molde bien artesanal y lo puedes usar con pan duro o pan un poquito más añejo en la casa. El otro día no tenía pan y me acordé. Tenía dos huevos y me acordé de las tostadas francesas y queríamos tomar desayuno con la hija. Y era o salgo a comprar pan o casco dos huevos y un poco de leche y ya puedo tener un producto rico para desayunar. Así que considerando la buena estación de frutos rojos que tenemos en la zona, vamos a hacer una pequeña receta de tostadas francesas. Te la recomiendo, son muy buenas. Un chorrito muy pequeño de esencia de vainilla para saborizar nuestra leche. Entonces tenemos dos huevos. Un chorro de esencia de vainilla. Leche. Alrededor de un vaso de leche o una taza. 250. Dos huevos. Ya esta es una receta que puede seguir una estructura completamente de medidas o un poquito más a la ligera. Azúcar. También puedes reemplazarlo por algún tipo de endulzante que prefieras. No hay mucha diferencia. Lo importante es el huevo en realidad. Y mezclas. Mezclas todo esto y hacemos como una pequeña emulsión en realidad. Pero no es fácil nada para poder mezclar todos los ingredientes. Que se mezcle bien la yema con la leche. Y bueno, me dio un muy buen resultado llegar y preparar unas tostadas francesas con mi hija. Y bueno, tomamos un rico desayuno. Fue chistoso. La parte que a ella le encantan los berries. Me acompañó al patio. Yo siempre hablo de que yo recolecto cosas de mi patio. En realidad no es mi patio. Es el patio de los vecinos. Tienen frambuesa, ciruelas. Y ya vamos a preparar una receta con ellas. Y bueno, acá en el patio de la productora tenemos algo de frambuesa también. Y encontré estas pequeñas cerezas que están medias marroquinos en realidad. Están muy buenas en realidad. Se ven medias pequeñitas pero están súper lindas. No tienen ningún tipo de sabor amargo. La semana pasada están amargos. Toda la semana vengo y las pruebo. Y esta semana están realmente buenas. ¡Listo! Batido. Mezclado en realidad. Vamos a hacer unos cortes, ¿cierto? Bastante gruesos. Con dos. Vamos a hacer un tercero. Tres cortecitos de pan. Vamos a dejar nuestro pan por acá. Fácil. Para variar. Sencillo. Y voy a tomar mi pan. Voy a ir para acá. ¿Cierto? Mis rebanadas de pan. Tengo un poco de mantequilla. ¿Ya? ¿Para qué vamos a utilizar la mantequilla? Para poder dorar nuestra tostada. Vamos a dejarla ahí. Sí, yo creo que eso es suficiente. Puede ser una sartén de tefló, una sartén de fierro. Ahí en realidad lo que tú quieras utilizar no es mayor inconveniente. Puedes mezclar un poco de aceite con mantequilla sin problema. lo que lo dices, así, es ideal. Me voy a cocinar un poco de 아니라 y fijar un poco más que tengo que pasar por su posición. Vamos a liberar el pan al mismo tiempo, voy a tomar un pollo. Vamos a liberar el pan al mismo tiempo con mantequilla sin dinero ya Certainly. Y ahora, al fuego. Si dura un poquito, me voy a demorar un poco así, porque no me voy a hacer tres. Vamos a dejarla ahí, suavecita. Que, de verdad, es muy sencillo esto, y muy rico. Calentitas en la mañana o a media tarde, como te digo. Necesitáis dos huevos, un poco de mantequilla, azúcar, leche. Y no sería más lo que necesita. Y se necesita, perdón. Y en realidad, le da una muy buena textura al pan y es súper entretenido. Como te digo, puedes utilizar productos de berries de recolección, como los que tenemos en los patios ahora. Ya las farmacias están un poquito pasadas, los calafates vienen, pero increíble. Y el otro día me ofrecieron unas moras de acá de la zona. No las probé porque, bueno, yo en el restaurante utilizo moras. Pero sí las encontré súper entretenida. Que tengamos moras acá. Debería haber puesto dos sarténes. Para hacerlo más rápido, ¿no? ¿Les parece? No, no tenemos tiempo. Si en realidad la gracia de cocinar es disfrutar un poco el espacio y el tiempo para que al final el producto que salga quede delicioso. Yo los voy a invitar a la pausa comercial. Voy a seguir cocinando mis tostadas. Y luego de eso ya montamos con nuestros berries, nuestra crema. Y listo para degustar. Vamos y volvemos. Listo. Aquí tenemos nuestras tres tostadas que hicimos para esta versión. Esto por aquí. Esa es la gracia de las cocinas magallánicas que tienes una plancha gigante. Vainilla, muy rico. Aroma vainilla. Puedes echarle canela o algunas otras especias en realidad. Las especias no tienen sabor. Perdón, me explico. No tienen sabor con respecto a si son saladas o si son dulces. Entonces, si una hierba aromática te gusta mucho, por ejemplo, orégano. ¿Te gusta mucho el orégano? Bueno, echa el orégano. Puedes hacer una tostada francesa, no sé si en versión original, salada. En vez de usar crema batida como la que usamos nosotros, puedes usar queso crema con un poco de crema. Y ahí puedes agregar orégano, hierbas aromáticas como sea. Y un poco de queso y tienes ya un producto completamente distinto en salado que en dulce. Y hacía un hincapié y un punto con respecto a la tostada francesa. Perdón, sobre las especias o sobre las hierbas aromáticas. No encajonarlas como la canela es solamente para las cosas dulces. No, en realidad no. La canela es para dulce o para salado. El clavo de olor, dulce, salado. El orégano, bueno, no sé si alguna cosa dulce con orégano queda muy buena. Habría que probar en realidad. Pero encajonar así como que el comino es solo para la comida salada. No, yo te recomiendo de repente probar. Y si te gustan mucho los aromas, los sabores. Como mi abuela que le encanta el laurel. Lo más seguro que ella a un budín de pan le podría poner laurel. Estoy completamente seguro de aquello. Y bueno, voy a buscar un recipiente. Para, en un plato. Voy a tener que venir más temprano un día a esto. Porque tengo la escoba ahí abajo. Y tan simple como. Crema semi montada. Dijimos que era semi montada. Creo que va a quedar. Voy a ponerle un poquito más. Va a quedar como una, perdón, voy a girarlo. Como una gotita de crema. No queremos que sea una decoración muy grande, muy tosca ni muy invasiva. Tiene aquí simplemente un poco de crema. Y viene esto que tenemos acá. Por suerte, en esta zona podemos trabajar un poquito de frutos rojos. Vamos a ponerlo por acá. Uno que otro. Para que den un poco de color y se vean bastante apetitosos. Y ya que tenemos, por aquí nos vamos a hacer de menos. Vamos a utilizar algunos. Estas parras las saqué de la parte de atrás de mi restaurante. Yo la parra en realidad la pongo con todo. Directamente así. Porque la idea es que lo puedas comer de la forma que se come una parra. Sabemos comer parra todos, yo creo que sí. Y tenemos un plato que, como te digo, para el desayuno funciona bastante bien. Y aquí vamos a tomar unas más moraditas. Porque están más dulces. Que están un poquito más rojas. Hay una diferencia, si tú notas, de color. Bueno, este de acá es de otro arbolito, porque son varios los arbolitos de atrás, que es más grande. Como ya el cliente sabe, o el comensal, que el producto, porque ves la parra tiene... Tiene ya algo de... No, se fue. Algo de incomodidad para comer, porque tiene palitos, vas a notar que, obviamente, la cereza tiene su cuerpo. ¿Ya? Si no, lo puedes sacar. Ya no hay ningún tipo de problema en eso. Y ahora vamos a agregar un poquito de azúcar flor, obvio. No manchamos, obviamente, los berries, porque son lo que queremos que se vea también. Tostadas francesas, tengo pan duro en la casa, no tengo con qué hacer un desayuno. Dos huevos, un poco de leche, azúcar opcional. La puedes hacer dulce o salada, como te dije. La receta original, obviamente, es dulce. Lo demás ya queda por tu cuenta. Crema semi-batida es, pero muy, muy recomendado. No chantilly, sino que crema semi-batida. Y, nada, te invito a degustarla. Que la goces, porque realmente es muy rica. Yo llevo esto directo a la casa para que mi hija la pruebe. Muchas gracias, mi nombre es Sebastián Barría. Esto es Buena Mesa con los buenos muchachos. Que tengan un muy buen día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!